... Hoy en día estamos en un mundo donde el data, dijéramos, es el nuevo petróleo. Se habla de que realmente la capacidad y la disponibilidad de los datos es mucho más grande que nunca y realmente tener alcance a todos estos números y a todos estos resultados es más fácil hoy en día que nunca. Realmente la posibilidad de saber, de conocer el resultado de nuestras acciones es mucho más grande. Pero yo creo que no solamente es importante para esto, sino que es importante también para conocer mucho mejor las motivaciones y las necesidades de nuestros clientes y de nuestros consumidores y también de la gente en general. En primer lugar, desde la observación cultural, que es muy importante, y por otro lado también desde la propia observación de lo que provocan nuestras acciones de comunicación, de cuáles son los resultados. Los datos también y el research en general nos ayudan a ir optimizando y a ir mejorando nuestras acciones ongoing, dijéramos, ¿no? Ya no antes de empezar o al finalizar, sino que podemos modificar el curso de una campaña o de una acción en función de lo que vamos obteniendo en cada uno de los momentos, ¿no? También creo que otra de las cosas importantes es que la investigación ya no tiene la forma que tenía antes, ¿no? Ahora la investigación es la escucha social, la investigación es hacer un experimento etnográfico o la investigación simplemente es colaborar con Google, simplemente o, bueno, realmente con todo el poder que tiene eso, ¿no? Colaborar con Google para entender que lo que busca la gente es la determinación de lo que la gente necesita, ¿no? Con lo cual ahí no necesitamos ya sentar a lo mejor únicamente la gente en una situación de laboratorio de tipo focus group o someterla a una encuesta mucho más planificada, sino que hay muchísima información en actos cotidianos que hacen las personas cada día, ¿no? Eso para el mundo de la estrategia es una revolución porque tenemos mucha más información disponible sobre lo que está haciendo la gente, sobre lo que está necesitando, sobre los contenidos que está consumiendo y realmente eso cambia el approach que tenemos hacia la investigación. Lo importante también es que no nos volvamos locos con la medición porque hay cosas todavía que, más allá de los datos, es la simple magia de la creatividad, ¿no? Hay un artículo del Chief Strategy Officer de Adam and Eve, David Golding, que dice que al final, ostras, no hay ningún dato que avale la campaña del Boxer, dijéramos, o que te haga pensar que un Boxer saltando una cama elástica va a ser el súper éxito que ha sido, ¿no? Con lo cual, eso, la cultura, muchas veces no la vamos a poder predecir con los datos, pero sí que es cierto que tener herramientas de conocimiento y de aproximación al consumidor en nuestras manos nos van a ayudar a que todo lo que produzcamos y todo lo que hagamos sea mucho más eficaz y sea mucho más potente. ¡Gracias!